Muy bien, bueno, vamos a ir un poquito de atrás adelante y vamos a ir viendo un poquito lo que pasó ayer también. Vámonos al euro. ¿Quién de los que está aquí suele invertir en euros? Euro-dólar. Bien, hay unos cuantos. Vale, ¿y el resto es porque no invierte en divisas o invertís en una libra, francos suizos, yenes? La mayoría, supongo, de los que estáis aquí que invertís en divisas lo soléis hacer en el euro, que es el par más conocido. Muy bien, bueno, vamos a hacer un poquito de zoom incluso. Vamos a ir hacia atrás. Vamos a poner en gráficos mensuales y vamos a ver lo que ha pasado con el euro a lo largo de todo este tiempo. En el año 2001, que es cuando nace el euro, realizó un mínimo histórico y fue ayudado por los diferentes bancos centrales del mundo para que no siguiera cayendo. Tocó el mínimo en septiembre del 2000 y a partir de ahí hizo una forma de consolidación que duró más de un año y a partir de ahí no hizo más que subir durante bastante tiempo, durante todo el año 2002, 2003, hasta hacer máximos en, ¿quién recuerda esta fecha? Fecha, julio del 2008. Fecha fatídica para muchos y buenísima para otros. Bueno, vamos a hacer un poquito de zoom entonces. Una vez que hemos visto la perspectiva global de la visión general del mercado, vamos a hacer un pequeñito zoom y nos vamos a meter en gráficos semanales para ver un poquito lo que pasó. Bueno, pues en julio del 2008 tuvimos un doble techo. Este doble techo seguramente sea el doble techo más famoso en la historia de las divisas, marcado en el 1,60, porque a partir de ahí pues marcó primero una estructura o figura de análisis técnico buenísima y luego lo segundo pues un movimiento de pánico impresionante que todos recordáis en la crisis financiera. Por lo tanto, es una figura chartista que se ve tanto en gráficos semanales como en gráficos diarios y que marcó para todos aquellos que pudieran beneficiarse en estrategias a largo plazo en su caída. Lanzamos una línea de tendencia. Vemos que tuvimos una rotura de línea de tendencia con formación de doble techo y hubiera dado una señal de cortos para aprovecharnos de este recorrido de toda la crisis financiera. Vamos a hacer un poquito más de zoom y ver dónde estamos ahora. Bueno, voy a seguir en gráficos semanales un poquito para contar toda la historia y luego ya hacemos zoom en gráficos diarios para ver la última parte de dónde estamos actualmente. Crisis financiera, agosto, septiembre, octubre, noviembre, caída de Lehman Brothers. Todos recordaréis esas fechas del 2008 donde parecía que se iba a derroir el mundo, que no iba a haber bancos, que ya no solamente en las cuentas de los brokers, sino hasta en el Banco de Santander íbamos a tener problemas de tener nuestro dinero a salvo. Muy bien, bueno, todo eso pasó. En diciembre hubo una recuperación impresionante. Esta recuperación llegó incluso hasta el 61,8% del retroceso Fibonacci de toda esta caída. La volatilidad máxima histórica en Forex fue en diciembre del 2008. La mínima histórica fue en junio del 2005. En junio del 2005 los mercados estaban así, que no se movían. Yo estaba en esa época haciendo trading y era aburridísimo. Nos pasamos, sin embargo, a octubre, noviembre y sobre todo diciembre del 2008 con movimientos extremos recorridos en los cuales el euro dólar... Supongo que muchos de vosotros habéis visto la caída del euro de ayer, ¿vale? 400 euros, a mí es que me pillo volando. Unos 400 euros fueron. Pero llegó a los 300 pips, por lo menos, ¿no? 400, fueron 400 pips. ¿Cuál euro dólar? Perdona, porque yo creo que he dicho 400 euros, me he equivocado. Quería decir 400 pips. Efectivamente. Pues esa caída de 400 pips que ayer fue espectacular. Era lo normal en esa época del año. En esa época del año los mercados se estaban moviendo continuamente en un rango de 400 a 450 pips en el euro y hasta 600 pips, perdón, me he vuelto a decir palabras de euros, de 400 a 450 pips, ¿vale? En el euro y hasta 600 pips en el rango diario en la libra dólar. Cuando ahora lo normal son 150, para que veáis un poquito la diferencia tan extrema. Bueno, la volatilidad un poquito decae y con esta subida alcista, muchos analistas incluso, cuando ya superó este swing del retroceso, esperaban que el precio iba a llegar de nuevo al 1,60. Incluso en una reunión internacional de traders americanos, en la que estuve presente, había un analista incluso que vaticinaba al 1,65 en solo dos meses. Y esto fue en octubre del 2009. Bueno, pues no solo eso, sino que cayó y volvió a hacer un nuevo mínimo y tocó el 1,20. Este toque al 1,20, triple cero, fue un punto muy complicado para el euro. Muy complicado. Y nos hizo pensar que esto podía seguir cayendo mucho más y la verdad fueron momentos muy difíciles para el euro. Pero gracias a Dios se recuperó, se recuperó a más el 4 de junio del 2010, que yo estaba dando una conferencia en vivo también en el Financial Congress, nuestro amigo Aitor. Y ese día dando la conferencia en vivo, la gente me preguntó, al igual que vosotros, que tenéis organizado, que la gente puede preguntar también por el canal de Twitter, me hicieron varias preguntas. ¿Qué opinas del euro? Y era también casualidad, un día de reporte de empleo, también era un viernes, y salió el reporte de empleo y aguantó bastante el triple cero. Y comenté que si había aguantado el triple cero, teníamos bastantes posibilidades de que el precio pudiera aguantar durante una buena temporada a ese nivel. No solo lo aguantó, sino que al final hemos tenido una recuperación, la verdad, bastante buena. Bueno, vamos a gráficos ahora diarios, vamos a hacer un zoom de lo que ha pasado en esta última parte del recorrido. Bueno, en gráficos diarios llevamos una tendencia alcista, muy bien establecida, independientemente de lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer fue esta caída de 400 pips, pero el precio sigue haciendo nuevos máximos, máximos crecientes y mínimos crecientes. A ver, ¿qué es lo principal para saber? No necesitamos ningún indicador. ¿Qué necesitamos para saber que una tendencia está bien establecida? Que tengamos máximos crecientes y mínimos crecientes. No hace falta mirar ningún otro indicador. Si tenemos posibilidad de que un mercado, el que sea, da igual que sea Forex o acciones o lo que sea, nos está dando máximos crecientes y nos está dando mínimos crecientes, ahí es la definición número uno de una tendencia bien establecida. Con lo cual, la tendencia, no hay ningún tipo de duda que sigue bien establecida. No obstante, ha tocado techo muy cercano al 1,50, que es triple cero, y es muy, muy, muy normal lo que pasó ayer. Además, llevábamos varios días, vamos a hacer un poquito aquí de zoom, varios días en los cuales el precio había dibujado varias figuras de candlestick de agotamiento. En zona de techo, muy cercano al triple cero, ayer Bernarke abre la boca, ¡pum! El precio cae, ¿vale? Porque ayer Bernarke dio expectativas de que, bueno, parece ser que en junio no va a haber una nueva subida de tipos de interés y el mercado lo estaba descontando, ¿eh? Desde la subida de interés que hubo en... ¿Trichet, no? ¿Eh? ¿Trichet? ¿Quién dije? Ah, Bernarke, perdón. Me quería decir trichet, a veces es que hablo más rápido de lo que pienso. Y, bueno, pues ayer el Chet, en el Banco Central Europeo, pues dio esas limitaciones, esas expectativas de seguir con la corriente alcista en la subida de tipos de interés, por lo menos a corto clave. El mercado ya tenía descontado que iba a haber una subida de tipos de otros 0,25 de junio y eso es lo que ha provocado, lo que provocó ayer esta caída. Muy bien, por lo tanto, bueno, en principio la tendencia está sana. Son, en principio, son buenas zonas. Entonces, fijaos cómo cayó justo en esta zona de soporte. Cada vez que el precio hace un nuevo máximo, a estas zonas máximas se les denomina swings o pivotes, ¿vale? Y lo que ha sido resistencia se vuelve a convertir en soporte. ¿No es cierto que, David, cuando se producen movimientos de este tipo con estos vaticazos, no son puntos más probables de cambio? O sea, porque generalmente... Sí, podría ser un punto futuro de cambio, pero actualmente, técnicamente, el gráfico no nos está diciendo que haya ningún agotamiento. Podemos interpretar que va a haber un agotamiento cuando, primero, tengamos una figura más clara de pauta de agotamiento. Por ejemplo, una figura de doble techo, una figura de 1,2,3, es decir, que el precio es incapaz de hacer un nuevo máximo, y que, además, inevitablemente, nos rompa esta línea de tendencia. Esta línea de tendencia se ha originado en la unión de los mínimos ascendentes, y es la línea de tendencia, la línea de tendencia principal es esta de aquí, pero esta es la acelerada. Mínimo se tiene que romper esta línea de tendencia para que el precio nos dé cortos, bajo mi punto de vista. La corrección de ayer es normal, es sana, tenía que haber una corrección de ese tipo, sea en un solo día o en varios días, que nos llevará de nuevo hasta el máximo anterior, que ahora se ha convertido en soporte, y eso no tiene por qué dar ninguna indicación de que el precio ahora vaya a caer. Por supuesto, nunca lo sabemos, y eso es el precio que a medio plazo nos va a ir dando las pautas, pero, en principio, no hay ninguna indicación de que el euro-dólar vuelva a caer. Es más, está justo apoyándose en las medias, lo mismo que se ha apoyado en el resto del recorrido, aquí, dos veces, tres veces, cuatro veces. Si os habéis fijado cómo se ha apoyado en las medias, hasta cuatro veces, igual que se está apoyando ahora, ya ha seguido haciendo nuevos máximos. Por lo tanto, nunca se sabe, por supuesto que puede ser el inicio de una tendencia bajista, pero al día de hoy no nos está dando todavía la suficiente pauta. en gráficos diarios. Otra cosa es que si ahora hacemos zoom, y nos metemos, como vamos a hacer, en gráficos de 60 minutos, la cosa puede pintar diferente. Y esta es la línea de tendencia que hemos dibujado en gráficos diarios, la acelerada, que ha realizado una formación de quintuple techo, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. La única vez que ha hecho un nuevo máximo, además, lo ha hecho con divergencia, y la divergencia la podemos ver, porque, aunque el precio ha estado realizando nuevos máximos, tenemos una divergencia magnífica. Por lo tanto, pauta de agotamiento en gráficos más pequeños, de 60 minutos, con formación de quintuple hasta sextuple techo, rotura de línea de tendencia, y esto ayer sí que nos dio cortos, pero al corto plazo. Al corto plazo. Hay mucha diferencia entre hacer trading a largo plazo y al corto plazo. Y en un momento dado, alguno puede estar largo en un instrumento, y otro corto, y los dos ganar dinero. ¿Por qué? Porque igual el que está a largo plazo está buscando una expectativa que va a durar días, semanas o meses, y aguanta, aunque el precio esté cayendo, porque su stop está más lejos, y puede haber otro que se está aprovechando mientras en los retrocesos de estas caídas. Es más, una persona puede estar incluso, y eso se puede en el forex, en la misma cuenta, corto y largo a la vez. ¿Por qué? Pues porque está utilizando una estrategia a largo plazo, en la cual está largo, está comprado, pero sin embargo está utilizando una estrategia intradiaria, que si le da señal de corto, ¿por qué no la va a utilizar? Si es su estrategia intradiaria. ¿Vale? Por lo tanto, va a depender mucho de en qué time frame estamos, es decir, en qué escenario temporal estamos, para decidir si entramos al mercado o no. Hay algún analista que te puede decir, ahora es un momento buenísimo para entrar largo en euros, igual porque está pensando a largo plazo. Pero el que está igual con el cuchillo en la boca para coger pips en intradía, te diría, coño, ahora es un buen momento para ponernos cortos. ¿Quién tiene la razón? Ambos. Porque en uno, el espacio temporal de su operación va a durar una hora, y en el otro, su operación va a durar días, semanas, o incluso meses. ¿Vale? Y son cualquier, cualquiera de las dos formas de trabajar es igualmente buena. Muy bien, pues aquí estamos viendo cómo cayó del 1.49 al 1.45, como ha aportado antes aquí el caballero, 400 pips de caída, nada más que, esto fue a las 13.30, cuando Bernalke dio su, perdón, Fritchett dio su discurso. ¿Vale? Inicialmente, a las 12.45 salieron los tipos de interés, los tipos de interés se vio, como estaba por descontado, que no iba a haber una nueva subida, pero lo más importante no es el lanzamiento de los tipos de interés. Normalmente, en los tipos de interés no suele haber sorpresa. El mercado ya, con los analistas y el trabajo que hay detrás de estudio, ya sabe si va a haber subida o no de tipos de interés. donde viene la sorpresa, que es como pasó ayer, es cuando ya es la reunión, ya sea la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo, en este caso, cuando Fritchett habló y no dio expectativas de que, por lo menos en junio, fuera a haber un nuevo tipo de subida. Y es porque, además, cambió su lenguaje. En vez de utilizar, para todos los que conozcáis a Fritchett, es una persona que está siempre muy preocupada por la inflación. Siempre está muy preocupado por la inflación. Este hombre. Y siempre nos está subiendo los tiempos de interés de una forma que está teniendo muchísimas críticas. Pero bueno, sobre todo en países en los cuales tenemos una situación económica más complicada, pues lo hace pasar más difícil. Y ayer cambió la frase que suele decir de vigilando de una forma muy fuerte el mercado simplemente dijo algo así como pasar a vigilar de una forma más suave lo que va a hacer la inflación. Por lo tanto, le dio menos importancia a la inflación y los analistas en ese momento dado dijeron esto lo que quiere decir el tío este que yo ahora le conozco como habla es que no va a haber una nueva subida de tipos de interés y por eso hubo esa caída tan espectacular. Normalmente suele ser muy divertido incluso verlo en directo porque ayer fue muy claro pero hay veces que no está tan claro y dependiendo de las preguntas que le hagan luego en el Q&A que son el robo de preguntas seguro que habrás visto alguna vez en directo es divertidísimo porque el gráfico del euro dólar empieza a hacer es como una noria porque lo que lo que intentan los analistas es interpretar lo que está respondiendo a cada uno de la gente que está en prensa para poder adivinar qué es lo que va a hacer en un futuro el euro dólar pero de todas maneras tampoco quiero meterme mucho en eso porque es una guerra en la cual nosotros no podemos entrar sino simplemente vigilar. De hecho el otro día hubo un récord yo creo bueno uno de los récords de visitas en streaming en la rueda de prensa de la Reserva Federal cuando estuvo Bernanke contestando y bueno la verdad es que fue muy interesante tanto seguir la rueda de prensa como seguir lo que estaba haciendo de hecho hubo justo el movimiento contrario que hay ahora subió el euro de 1,46 a 1,49 justo en la última rueda de prensa si porque mostró mucha debilidad del dólar y por lo tanto lo que hizo es que el euro subiera un movimiento contrario que hemos subido ahora bueno pues qué es lo que pasa que hemos tenido un movimiento muy acelerado bajista durante todo el día de ayer a mí me gusta siempre poner una línea vertical en el inicio de las sesiones en este caso sería 8 de la mañana que es el inicio de Frankfurt y si ahora hacemos un zoom hemos ido de gráficos fijaos como hemos ido de gráficos mensuales a semanales a diarios vamos como si fuéramos haciendo zoom en la última parte del gráfico y ahora incluso hacemos un zoom de gráficos diarios a gráficos de una hora como hemos hecho y vamos a hacer también otro zoom a gráficos de 5 minutos vale estos 5 minutos es decir cada velita esta son 5 minutos con lo cual van pasando bastante rápido cada velita son 5 minutos vemos como fue ayer la caída exactamente a las 13.30 fijaros que vela más grande como fue luego cayendo realizando nuevos mínimos hasta que más o menos a las 7 de la tarde 7 y media ya zona de soporte para esta zona de soporte recordar que es la que venía de gráficos diarios que es esta recordar que cada resistencia luego se vuelve a convertir en soporte muy bien además el precio ya nos estaba dando ciertas indicaciones de que se estaba agotando en esta caída ¿por qué? pues sencillamente porque el precio estaba haciendo nuevos mínimos y íbamos teniendo divergencias crecientes divergencias el precio no estaba siguiendo MACD no estaba siguiendo al precio por lo cual nos estaba dando ciertas indicaciones de que esto estaba finalizándose y además es muy normal también para todos que más o menos estén un poquito entrenados en intradía en forex estos movimientos no duran años no va a estar cayendo y cayendo sino que normalmente termina en lo que es el final de la sesión europea que es como hizo un poquito más tarde normalmente hubiera sido ese mínimo normalmente no suele ser sobre las 6 de la tarde ahí lo hice un poquito más tarde a las 7 y media ¿por qué? pues por la herencia que venía del comunicado del Banco Central Europeo muy bien vale el precio que luego hemos tenido la sesión asiática durante todo este transcurso de tiempo de aquí y esta línea vertical es la apertura de Frankfurt a las 8 y la apertura de Frankfurt a las 9 esta hora este transcurso entre Frankfurt y Londres se denomina la ventana europea y es un movimiento en el cual hay siempre mucha volatilidad ¿por qué? pues porque por un lado venimos de Asia todavía seguimos teniendo volumen desde Tokio y a las 8 empiezan los bancos europeos a funcionar y empieza a haber movimiento aquí hoy no se ha notado mucho porque veníamos de una sobreventa muy fuerte y casi el precio no se ha movido como suele pasar y más antes de un reporte tan importante como el de empleo de hoy hoy todo el mundo está esperando ¿vale? la gente está esperando por lo tanto los movimientos las aperturas hoy en Europa han sido muy tímidos pero cuando hay sorpresa y se prevé que los analistas al día siguiente van a tener su segunda oportunidad aprovechan en Frankfurt y en Londres para meterle caña para pincharle al toro o sea que tú te apuestas pronto y te apuestas pronto también o como con los japoneses yo hago trading en ese espacio temporal como muchos de mis alumnos que están aquí y a las 8 de la mañana hay que estar preparado eso significa que tienes que levantar con bastante enteración para estar a las 7 y media 8 menos cuarto preparado pero es que yo además vivo en Canarias porque yo aunque soy un vasco vivo en Canarias por lo cual una hora menos todavía por eso en el vídeo antes de Hitler ponía así en clave de humor ese vídeo va a ser más gracia a los que son algunos pero es que no me levanto a las 6 de la mañana y no me hacéis caso ¿vale? pues porque sí yo me tengo que levantar a las 6 de la mañana para hacer trading en esa zona pero bueno también termino antes cuando se hace intradía te tienes que especializar en una cosa y yo bueno ahora estamos en una época del año en la cual nos cuesta bastante más conseguir los objetivos diarios hay que ser francos pero hemos tenido durante todo el año 2009 y gran parte del 2010 que muchos de nosotros yo me incluyo terminábamos de hacer el trading a las 8 y media o sea a las 7 y media en Canarias has cumplido tus objetivos del día terminas de operar has cumplido tus objetivos del día y si los has cumplido a las 8 de la mañana ya está y si son a las 9 de la mañana ya está y terminas de operar seguir operando lo único que va es aumentar las probabilidades de que devuelvas todo lo que has ganado incluso hasta quedarte en negativo lo cual para todos los que sois traders me vais a entender con esto que os digo va a dar más frustración el enfado con uno mismo que lo que habéis perdido en dinero y esa frustración es la que luego por eso antes hemos dicho en esas 10 claves que el tema psicológico es tan importante la que nos va a estar machacando en la cabeza todo el tiempo ah pues tenía que haber que ah pues tenía que haber hecho que ah pues tenía que no sé que en el trading siempre vamos a estar con esto con el ah pues tenía que porque luego a futuro se ven muy fácil las cosas pero cuando estamos en tiempo real son tremendamente difíciles por lo tanto esas expectativas de que podía haber hecho esto y hecho lo otro se nos tiene que quitar de la cabeza y tenemos que utilizar siempre una estrategia y usarla siempre así una estrategia ¿tú Jesús por ejemplo en qué espacios temporales puedes operar? yo en semanas en semanas prácticamente en semanas en su intrading vale vale bueno eso es más yo estoy buscando yo estoy buscando más la vuelta del euro dólar que el intradía claro 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 efectivamente vale bueno pues como veis hay diferentes estilos de hacer trading unos a largo plazo otros a corto todos son válidos ¿vale? muy bien ah y una cosa muy importante cada uno tiene que buscar un sistema que se adecúe a su forma de ser es decir el que es impaciente que no se vaya a gráficos mensuales porque va a cerrar las posiciones ¿eh? echando leche ¿eh? vale y el que es impaciente es mejor que vaya a gráficos más pequeños no es malo ser impaciente si tú sabes que lo eres y te adecúas a una forma de operar que se adecúe a tu personalidad y es digamos que eso es la parte más difícil de todo esto que estamos hablando del trade ¿eh? los que ya lleváis tiempo en esto estaréis de acuerdo conmigo los que vais a empezar diréis ¿este tío de qué está hablando? es normal pero si estáis tiempo en esto terminaréis pues al final afrontando el tema psicológico antes o después muy bien vale pues aquí hemos tenido la guerra un poquito y es que nosotros ahora Jesús se va a reír conmigo aunque él ya lo sabe pero es que no termina ahí es que nosotros ahora hacemos zoom y nos metemos en gráficas de un minuto ¿eh? en gráficas de un minuto y entonces va a decir estos locos que se meten en gráficas de un minuto a ver gracias a que Forex es el mercado más líquido del mundo y en concreto euro dólar es el instrumento financiero más líquido del mundo no le supera a nadie ni el S&P ni el petróleo nadie ¿eh? pero no solamente el euro sino también otros pares como puede ser la libra dólar ello permite vamos a hacer el zoom ello permite que incluso si hacemos zoom y nos metemos en gráficos de un minuto hoy tenemos una gráfica la verdad un poco un poco loca por las noticias ah no que esto es euro y no libra pero bueno suele ser un patrón muy común que a las 10 y media tenemos noticias de la libra y haces esto pero veis como esta gráfica si yo no os llego a decir nada ni nadie mira aquí que pone un minuto ni aquí que pone un minuto es una gráfica con una definición técnica olvidaros de aquí que ha habido seguramente noticias luego vamos a mirarlo con una definición técnica que podría ser la de un gráfico de 60 minutos o incluso diario ¿verdad Jesús? de hecho el gráfico del IBEX 35 diario en el cual cada barrita de esas es un día en vez de un minuto tiene menor definición técnica que un gráfico de un minuto en el Forex para que veáis la diferencia de liquidez otro dato que suele impresionar mucho a la gente en un solo día en Forex hay el mismo volumen que en todo un mes en todas las bolsas de Estados Unidos en todo Wall Street 30 veces más de volumen bueno pues entonces aquí venimos como Bernanke si se empeñe en seguir imprimiendo billetes va a haber muchísimo más bueno si no porque una cosa es el volumen de transacciones diario y otra cosa es el Q&A que le dicen que es la impresión de dinero no tiene por qué luego eso transmitirse a volumen diario en Forex son dos cosas diferentes pero bueno gracias por tu por tu puntualización ahí entonces aquí Jesús dirá pues estos tíos que locos pero mira fíjate como esta línea de tendencia ha sido la que nos ha marcado una posible entrada justo en Frankfurt al Cista y el precio ha realizado un nuevo mínimo justo en el soporte asiático y hemos tenido una divergencia Magdi por lo tanto ya nos ha dado unas pautas claras de entrada al mercado según la metodología que usamos nosotros en la cual nosotros vamos buscándole la vuelta también como estás haciendo tú al euro pero en vez de esperar un mes tenemos que esperar solo unos minutos y es que tenemos un nuevo mínimo pero no nos fiamos de esa nueva bajada porque está realizando una divergencia en Magdi para nosotros ya es posición de alerta es decir estamos viendo una pauta de agotamiento que con la rotura de la línea de tendencia y superación del swing anterior perdonad que se las hago un poco torcidas pero como estoy con el puntero este de 360 grados pues a veces no puedo ser muy preciso nos da señal de largos vale con diferentes objetivos uno de ellos que funciona muy bien siempre es la resistencia asiática normalmente a esta hora del día el precio va del soporte asiático a la resistencia asiática es un patrón que está muy detectado en la apertura europea y es todos los días igual por eso es bueno especializarse en algo si ya has visto algo durante una franja horaria del día que le estas pillando el truco por que no seguir haciendo eso todos los días y especializarte solo en eso el trading fijaros lo que os voy a decir ahora tiene que llegar a ser casi hasta aburrido si nos está dando emociones mal el día en el que os parezca que casi es aburrido ahí es cuando estáis ya en buen camino por que pues porque simplemente estáis siguiendo unos procedimientos de vuestro trabajo el trading es un trabajo como cualquier otro y todos nos gusta tener emociones en el trabajo pero hay muchas veces que los mismos procedimientos diarios nos aburren en el trading es lo mismo y eso no es malo eso significa que tú te estás tomando el trading como un trabajo con unas pautas que tienes que cumplir y cuando las ves entras y cuando te dicen salir sales y no estás con el corazón así papapapapa de que si tengo que entrar o que tengo que salir o que vaya la que armado eso no es bueno juntar las emociones con los mercados financieros no es bueno porque no te va a dejar pensar con frialdad y vas a tomar decisiones erróneas ¿cuánto tardan en desarrollar una serie propia con la que tú no se sientas por nuevo? o es bueno si la tienes que diseñar tú de cero yo diría años si la tienes que diseñar tú de cero simplemente por la auto observación del mercado y tu backtesting posterior y luego tu ejecución en real podríamos decir años hay varias maneras de acelerarla una de ellas es a través de una escuela de trading una escuela de trading normalmente te van a dar ya una estrategia y esa estrategia aunque luego tú la uses o no te va a ayudar a tu puesta en el mercado a acelerarlo de una forma bastante alta y luego por supuesto siempre la vas a acelerar también como hemos comentado antes con tu propio diario de trading es decir anotando lo que vale para ti lo que funciona lo que no funciona y haciendo backtesting es decir viendo hacia atrás si hubiera funcionado o no ¿qué tiempo dirías tú que tienes que estar haciendo pruebas de laboratorio y cuánto tiempo operando real? o sea ¿qué parte para tener confianza 30% real 70% y más de es decir la gente piensa que el trading es solo entrar y salir darle a los botones entrar y salir nada más lejos de la realidad el entrar y salir solo debe ser el 30% del tiempo que empleamos en esto el otro 70% tiene que ser como hemos comentado antes como ha dicho Jesús investigación es decir ver los mercados observarlos tomar decisiones hacer backtesting de como se hubiera comportado nuestra estrategia revisarlo con nuestro diario de trading ese es el resto del tiempo si solo estamos operando se nos van a escapar un montón de conocimientos sin darnos cuenta ¿quién de los que está aquí que haya operado hace 3 meses y que opere regularmente se acuerda de la operación que hizo el 17 de febrero ¿se acuerda de alguien? yo no me acuerdo sin embargo si vas a tu diario de trading ahí la tienes ¿vale? y eso te va a dar unas pautas de como estabas tú operando el 17 de febrero que igual son diferentes os asombraréis de como estáis operando ahora aunque os penséis que estáis operando igual un ejemplo de ese diario de trading o sea un ejemplo digas que escribirías que hubiera escrito ayer si estuvieses operando si, si, si vamos para allá ¿seño lo tuyo? vámonos a nuestra página web donde todos los alumnos tienen la posibilidad de subir su diario de trading ¿vale? unos lo hacen a diario otros no lo hacen nunca otros lo hacen por temporada otros lo hacen en su casa pero no lo suben a la web ¿eh? pero podemos ver ahora buenas oportunidades ay perdona que me estoy acelerando con el radar pero podemos ver buenas oportunidades bueno aquí tenemos aquí tenemos Ramón que ha hecho una operación cortos en la cual pone entrada a favor de tendencia en acercamiento a las medias y cierre total al ver divergencia no ha puesto ningún texto pero vamos a ver más ejemplos aquí tenemos aquí tenemos a Albert en el cual bueno pues ha hecho una impresión también de su gráfica ahora desde aquí no veo cuáles han sido sus operaciones etcétera etcétera aquí tenemos el perdón perdón aquí tenemos otra entrada de Alex que es nuestro diario de trading como oficial en el cual damos una explicación más pormenorizada de cuáles son las entradas que deberían haber hecho los alumnos de acuerdo a seguir el sistema 100% fíjate como aquí tenemos una especie de doble techo y hay una rodura de tendencia en superación del swing anterior que nos da cortos con objetivo mínimo el swing anterior y que incluso nos podría dar otro recorrido más a corto plazo etcétera etcétera tenemos incluso alumnos que hacen perdonad tenemos alumnos que incluso hacen prepárame por aquí diarios en vídeo es decir que graban como han hecho el trading o que luego hacen un resumen podemos aquí ver el de uno de nuestros alumnos senior que además es colaborador nuestro que ya me da miedo darle más al ratón pero no voy yo bueno voy a ver si lo consigo si no igual si aquí tenemos a Yuri en el cual ha grabado un vídeo no es como pone vídeo post vídeo post en el cual ha grabado un vídeo si lo puedes dejar ahí donde estaba en el un poquito más arriba ahí ese es un vídeo le puedes dar al play si quieres en el cual transmite todo el conocimiento muy buenos días a todos hoy es 5 de mayo jueves y esta ha sido mi operativa de hoy primero voy a explicar algo que me estáis preguntando bastantes que es como dibujo lo que llamamos la resistencia y el soporte asiático bueno es relativamente sencillo simplemente tenemos que trazar en este caso estamos en gráficos de 5 minutos en el euro dólar se traza mucho mejor en gráficos de 5 minutos el soporte y la resistencia asiática el soporte me vengo hacia las 12 GMT medianoche GMT y veo el máximo y el mínimo que hay y trazo la línea en este caso hubo un mínimo trazo aquí una línea y luego posteriormente el máximo que haya justo antes de las 6 GMT en verano de las 7 GMT en invierno es de pronto al euro yen bueno para terminar la semana yendo en positivo pues bueno ya lo único que pienso es en cerrar en positivo la semana así que finalmente en el euro dólar he hecho una operación muy diferente un poco como hice anteayer intentando pillar la tendencia en la operación del euro yen hemos intentado una contratendencia nos ha salido comentaba una cosa que en la parte de bolsa tenemos unas carteras también donde la gente hace su operativa y tenemos una parte donde tú puedes comentar la operativa a los demás yo creo que todo este tipo de cosas creo que ayuda mucho esto enriquece mucho esto enriquece mucho y cuando tienes a gente en la comunidad que también te puede ayudar esto desde luego para mí es la forma de aprender desde luego creo que hay una cosa interesante que has dicho y es que a veces pasamos mucho tiempo operando más tiempo del que veríamos el lugar a lo mejor a hacer estos diarios que son los que te aportan todo ese conocimiento efectivamente de hecho la blog espera muchas veces y la gente que escribió los blogs hemos hecho los blogs por eso por tener una especie de diario realmente la operativa y es lo que muchas veces nos motiva y eso te ayuda a mejorar efectivamente no hace falta hacerlo así en vídeo tú has hecho también alguna sesión en vídeo alguna vez da mucho trabajo ¿verdad? quita mucho tiempo da mucho trabajo entonces no hace falta hacerlo en vídeo pero en papel como hemos visto otros gráficos anteriores en el cual simplemente hacemos un pantallazo de lo que hemos hecho hacemos una pequeñita descripción en la misma pantalla con texto o con un texto fuera de lo que es el gráfico y eso nos va a ayudar mucho a tener nuestro diario de trading y compartirlo es buenísimo porque compartirlo te ayuda no solo a a publicarlo tú sino que haya gente que te pueda echar una mano o tú echarle una mano a otros compañeros esta profesión normalmente es muy solitaria estoy seguro que la mayoría de los que estáis aquí cuando decís que hacéis bueno lo que es invertir en acciones es más popular pero sobre todo si los que hacéis trading decís a vuestros compañeros ya sea de trabajo o familias que hacéis trading y eso que es day trader eso que es aunque es una profesión que es normal en Inglaterra y en Estados Unidos el day trader aquí es eso que es tú que haces y bueno ya si dices que inviertes en forex entonces ya a veces hasta ni directores de banco sabes lo que es forex hay un desconocimiento bastante grande actualmente en España luego ya cuando decís que son divisas pues sí hacer trading en las divisas en euro de dólar vale pero hay un gran desconocimiento y es una profesión que está al alza vosotros lo notaréis por vuestras visitas en bolsa.com de hecho lo que es el tema de bolsa.com es compartir es ganar yo sinceramente creo que alguien que comparte su trading al final gana mucho más que incluso la gente que te dé creo que todo eso te enriquece mucho más porque también hay otro más importante para mí y es que mucha gente oculta su operativa hay puntos donde realmente la gente no le gusta incluso contar lo que va haciendo y yo creo que eso es también algo que hay que evitar entonces yo creo que hay que ser muy transparente con todo lo que haces con todo lo que ganas y lo que dejas de ganar y yo creo que aparte de aprender no te meterás en círculos viciosos de esconder un poco incluso tus pérdidas y cosas tipo con lo cual yo creo que todo eso es tiempo que desde luego merece la pena y de hecho compartir yo creo compartir es ganar yo creo que para mí yo una de las cosas que aprendí con Rob Booker que es un profesor de forex americano es que él nos decía siempre you have to be accountable eso significa en castellano que siempre tienes que dar a conocer tus resultados hay mucha gente que no se atreve a darse los a su mujer porque igual te sabe hasta bueno por lo menos a un amigo vale pues por lo menos a un amigo o cosas como estas que ahora podemos poner a disposición ya sea a través de un club de trading como tenemos nosotros o incluso de forma gratuita en bolsa.com todo este tipo de fórmulas ayudan mucho a eso a no escondernos muchas veces incluso nos da más vergüenza o sea si perdemos algo de dinero se queda pero nos da más vergüenza enseñar lo que hemos hecho de esa pérdida que el daño psicológico que igual te da la pérdida de ese dinero por eso es muy bueno también el diario para que no te excedas ni en lo que tenías previsto perder ni que hagas cosas que no deberías por eso es bueno enseñárselo a los otros si muy bien preguntas cualquiera podéis hacer una pregunta cuando quieras no se si tienes que pasar el micro si nos hace una para ir el micro antes vamos a hacer una pausa adentro no se si queréis que hagamos la pausa para si pero podemos hacer preguntas hola yo tengo que ir un momentito y ya vale vale a colación con lo que estás diciendo de enviar un email a tu mujer yo solo le pongo hoy comemos hoy o comemos e incluso algún día le digo hoy tenemos que devolver lo de otro día que nos hemos comido entonces a colación con el nombre de tu empresa web forest for a living como como enlazas el poder vivir realmente de ver todos los días enviar ese email es muy buena pregunta vamos a ver bueno primero empiezo desde el nombre gracias por mencionarlo y for a living es una expresión anglosajona muy popular que es como forma de vida entonces forest for a living es incluso popular en el lenguaje anglosajón pero es muy muy popular en el lenguaje de trading normal decir trading for a living are you trading for a living? sería algo así como decir en español te ganas la vida con el trading vale entonces por supuestísimo que esto es difícil y entonces tienes que decidir en un momento dado sacrificar cosas con esa misma cantidad de dinero igual invirtiéndola en otro sitio ibas a ganar más dinero o menos no lo sé pero está claro que con el trading te va a costar y nunca hay que tenerlo como si fuera un salario mucha gente piensa como si esto como si es una nómina y muchas veces recibo emails y para tener una nómina de 2000 euros al mes que es lo que tengo que hacer me ponen la palabra nómina además no rentabilidad sino nómina y yo siempre respondo pues chungo bastante chungo difícil entonces tenemos que pensar más en un objetivo en un escenario al año al año porque aunque haciendo day trading sí que te va a permitir tener una curva de crecimiento más regular es decir que no hay muchos altibajos en el crecimiento de tu equity en el crecimiento de tu dinero gracias al intradía cuando ya eres bueno una tendencia a largo plazo sin embargo te va a dar más sustos va a haber momentos en los cuales estás hot muy caliente y otros en los que estás de una mala leche increíble porque son tendencias del mercado y además muchas veces tú poco puedes hacer ahí en intradía sin embargo eres más tú el que está ahí con el cuchillo en la boca como digo yo intentando sacar todos los días un poquito pero desde luego nunca tenemos que plantearlo como un objetivo ni diario ni mensual a la hora de nosotros pensar que tenemos que sacar dinero para vivir de ahí porque si no el mensaje que podemos tener es bastante destructivo en mi caso personal yo tuve que sacar o sea yo los dos primeros años no estuve ganando dinero estuve perdiendo ligeramente y entre break even y yo tenía que sacar pasta todos los meses pues para para vivir de esto pero yo me lo tomé como si fuera la inversión de una empresa cualquier otra empresa necesitas un capital para invertir y hacer un rendimiento pues esto es exactamente igual si bien es cierto fijaos el punto número 10 lo que puse en la diapositiva objetivos realistas y ahí sí que tenemos que hacer un estudio un poco de conciencia personal es decir con el dinero que tengo del que dispongo voy a poder vivir de esto y nos tenemos que responder de una forma muy sincera sin buscar rendimientos que sean muy exagerados ¿vale? y esa es la respuesta que si te la das bien tengo por ejemplo también otros alumnos que han vendido lo que tenían han vendido sus empresas y se han dedicado solo a esto ¿vale? pero con un diálogo con su mujer fuerte es decir mira nos va a tener que apretar el cinturón bastante bien ¿estás de acuerdo en esto? sí adelante no pues venga hay que seguir lo que teníamos o sea que requiere de de una conciencia en la cual eh hacer solo for a living como se dice es difícil los primeros años y además nadie te puede dar la certeza de que lo vas a conseguir es como si montas otro negocio tú puedes montar una panadería justo debajo de tu casa y al lado tienes en la esquina otra la tuya has tenido una mala suerte de que no te entra ni Dios y la de la esquina está todo el día vendiendo pan pues esto es parecido aquí tienes incertidumbre siempre lo bueno es que cuanto más tiempo llevas más fácil te es eh no ganar sino recuperarte de cuando estás perdiendo no de dinero sino de la cabeza que al final es lo más importante cuando te la pegan las primeras veces te quedas te quedas el train desmoraliza mucho sin embargo cuando ya te lo han dado muchas veces pues ya te recuperas antes y dices bueno pues esto ya me pasó por eso es bueno el diario esto ya me pasó el 17 de febrero venga adelante otra vez normalmente cuando perdemos tres o cuatro veces seguidas ya nos parece que esto uff no hay solución y luego gracias al diario y a poder ver lo que estamos haciendo pues nos permite salir adelante de nuevo otra vez no un 2% al mes es un objetivo realista si si un 2% al mes es un objetivo realista pensé que me ibas a decir al día y te voy a decir muy mal si por favor de los costes de intermediación de un day trader nos puedes dar unas líneas de vale bueno los costes de intermediación van a variar del broker que estemos utilizando por supuesto en el caso del forex tenemos spread el spread es el coste de entrar al mercado y te hago un resumen y luego cuento entonces en el spread vamos a tener el coste interbancario o sea el que el broker tiene que pagar también por entrar a tu posición y el que a ti te aplica la comisión que a ti te aplica a eso le dice es igual a spread a unos brokers te engañan y te dicen que no te no te no te cobran comisión vale no te la cobran pero está dentro del spread o sea que es una publicidad un poco medio engañosa con eso hay que tener cuidado sobre todo hay gente cuando empieza de nuevo con el forex de repente encuentra una página web de un broker que dice sin comisiones wow que bueno no están cobrando la comisión si no ese broker tendría que cerrar al día siguiente si no ganas dinero tiene que cerrar vale y entonces al final respondiendo un poquito a tu pregunta cada operación neta que tú tengas al mercado ya te está descontando esas esas comisiones y aunque es importante se diluye cuando la estrategia es a largo plazo o sea una estrategia en la cual tu escenario sea en gráficos de 60 minutos a partir de gráficos de 60 minutos diarios etcétera tu spread ahí prácticamente es irrisorio en gráficas pequeñitas de un minuto cinco minutos sí que es importante tienes que elegir un broker que te dé un spread lo más aceptable posible pero también tienes que mirar no solamente el spread sino que el broker sea bueno hay algunos que te dan publicidad de que solo te cobran un PIB y el spread de barcadio es de un PIB entonces yo siempre les digo no os fiéis de ese que te está diciendo que solo te va a cobrar un PIB porque si solo te cobraría un PIB tiene que cerrar el chiringuito porque no está ganando dinero sino perdiendo cada vez que abres una posición contigo entonces es un equilibrio entre encontrar un broker que sea lo suficientemente barato pero que sea bueno no sé si eso responde un poquito a la respuesta vale en porcentaje de operaciones pues podríamos decir que el spread por ejemplo en gráficos de 5 minutos si tu si tu stop es de unos 30 pips el spread va a ser de 2 por lo tanto 2 sobre 30 es 15 o sea el spread es 15 veces menor que tu objetivo en cada operación y ahí habría que hacer la división para ver cuál es el coste del spread en relación a tus posibilidades de ganancia por operación de ganancia operativa ganancia operativa si de todas maneras no es algo que debería preocupar tu que vienes de futuros con acciones vienes de de warrants vienes vale no debería preocuparte además en la warrants en el warrants normalmente vas a tener siempre un spread bastante elevado porque el warrants normalmente te lo va a dar un creador de mercado y suele ser un spread bastante elevado en relación al spread que vas a tener en intradía en spot en forest como mensaje final yo no me preocuparía mucho aunque por supuesto ya pero es que la operación la vas a ver neta quiero decir cuando tu en los brokers de spot de forest cuando veas que has ganado 7 pips ya te están descontando la comisión y el spread por lo tanto lo que tu te tienes que enfocar es en sacar una operación neta igual o mayor que 0 vale y aunque está el spread ahí dentro no te va a afectar tanto entre comillas que en otro tipo de instrumentos si buenos días lógicamente no te voy a preguntar tu tu secreto tu curso pero yo voy a poner los 10 secretos y se llena la sala pero si me gustaría que me pudieras indicar las velas que pones los promedios sobre qué sobre cuántas sesiones las haces las medias nosotros ponemos de 25 y 50 o sea haces dos gráficas de 25 y 50 bueno esas dos medias que estás viendo que están ahí son las que la plantilla que usamos nosotros en el fix for a living usamos la 25 y la 50 25 y 50 sesiones y ya se aplica al minuto a los 5 minutos o a los 5 minutos 25 y 50 sea en 60 minutos o en un minuto que son velas y cuando pones el stop te riges en base a equisitación el stop lo podemos poner cuando está en tendencia por supuesto por encima de las medias pero también que te ayude un swing un pivot por ejemplo aquí si teníamos algún ejemplo con las gráficas en real y nos vamos aquí de nuevo y en gráficos de 4 horas David cuánto puede ser el stop 30 también no, no lo que pasa es que el stop en gráficos de 4 horas pues igual te va a ser de 200 pips pero la filosofía es la misma las medias van a ser las mismas y el stop lo tienes que poner en el mismo sitio a ver, los mercados son fractales antes cuando le he hecho la broma a Jesús de este gráfico este gráfico podría ser de 4 horas perfectamente o sea, tiene una definición técnica lo suficientemente aceptable como para sin que aquí te den mayor información poder ser un gráfico de 4 horas pero perfectamente podría ser entonces la filosofía de trabajo es exactamente la misma lo único que claro es que tu distancia stop siempre va a ser mayor porque las velas son más grandes y si tu distancia stop aquí por ejemplo si entramos a favor de la tendencia en este momento aquí vamos a suponer que aquí en el retroceso entramos a favor de la tendencia entonces todo tiene que estar por encima de las medias y por encima de la silla anterior ¿vale? en este caso el stop sería vamos a suponer que has entrado aquí 63 lo vas a poner aquí 73 pues fíjate te podéis permitir el lujo de poner un stop muy pequeñito incluso de solo 10 pips si nos vamos a gráficas de 4 horas el mismo ejemplo es que en un momento dado aquí en la tendencia ¿vale? yo entro largo mi stop estaría por debajo de este swing y entonces estamos en el 1,59,74 donde tiene que estar puesto el stop y he comprado a 60,78 o sea 130 pips el stop pero es lo mismo este gráfico podría ser de un minuto ¿por qué? porque los mercados son fractales son fractales siempre que el mercado sea lo suficientemente líquido como es el forex entonces haces zoom y te encuentras fotográfico haces zoom y te encuentras fotográfico haces zoom y te encuentras fotográfico gracias no sé si tenemos que ir terminando más que nada porque si luego tienes que tomarte un descanso yo digo por ti no, pero las preguntas que salgan quiero responder a todas perdón, perdón te lo llevo solamente saber qué broker según tu opinión en España son los mejores hay un montón de amigos que van a pelear para poder entrar no, hombre es tu opinión si nos vemos en el café si no luego se me echan todos además uno de ellos está aquí sentado también ¿alguna pregunta más? sí, perdón ¿tenemos dos? ya le digo yo si pasa ya te lo llevo primero luego ya se lo pasas perdón si puedo encender el micrófono yo creo que está apagado que está apagado si no, no oye la pregunta porque si no no lo oyen las pacientes viendo lo online no lo oyen sí, ¿cómo haces para complementar tu trabajo en Forex que puede durar poco tiempo en el día con lo que sería un inversor a largo plazo que el mercado te da dos días muchas posibilidades de operar si vos trabajas en Forex y te conformas con lo que te pueda dar en una hora ¿cómo haces para evitar seguir con una idea de a lo mejor una inversión de una semana por ejemplo no podés combinar ambas cosas puedes combinar completamente puedes combinar yo de hecho estaba haciendo day trading y swing trading que se denomina posiciones que ponen estar abiertas entre horas a día a día a semana durante muchísimos años y las dos técnicas son buenas entonces el intradía normalmente va a ser un trading intenso es decir de apagar el móvil estar sentado en el ordenador intenso poco tiempo y el swing trading es que tú no puedes ir girando con tu móvil lo miras a la noche un ratito pero requiere de muchos días y muchas horas finales de seguimiento son dos tipos de trading diferentes y las puedes compaginar perfectamente de hecho cuando lleves tiempo en esto dirás a mí lo que me va es el day trading o dirás a mí lo que me va es trading a largo plazo va a depender no solamente de que te vaya o no sino también de tu disposición por horario por trabajos pero a mí me ha sorprendido después de abrir las colas de trading me ha sorprendido la cantidad de gente que teniendo muchas limitaciones horarias por su trabajo al final busca un hueco en el day trading me ha sorprendido muchísimo de hecho yo cuando cuando empecé a enfocar la escuela de trading con la apertura europea decía bueno aquí voy a estar yo solo y cuatro más porque a las 7 8 de la mañana normal es que no solo y sin embargo tengo alumnos que se levantan a las 3 de la mañana en Canadá en Estados Unidos en México para hacer la apertura europea somos unos afortunados viviendo en Europa porque podemos hacer lo mejor de la sesión europea a un horario más o menos normal a las 8 de la mañana es un horario normal y a las 2 de la tarde la apertura americana somos unos afortunados tengo amigos traders yo tengo el último se ha venido a vivir este ya lleva muchos años más menos que yo incluso se ha ido a vivir de California a Mallorca de sol a sol eso sí pero solamente para poder hacer bien estoy hasta las narices de estar en horas introspectivas a la noche ¿con la apertura se puede ser tan efectivo como para conseguir una una tendencia y sacarle sacarle jugo al mercado? ¿no llevaría más tiempo? más cuchillo en la boca y en cuanto se mueve un poco consigo lo que quería y me voy otra cosa es que hay veces oportunidades también que puedes dejar parte de la posición correr y te puede dar todo el recorrido igual de todo el día no pero por lo menos de la mañana puedes compaginar el recorrido de la mañana con el escalpeo que es cuchillo en la boca y coger un poquito de movimiento coges un poquito de movimiento y te vas todos los días coges un poquito de movimiento y te vas pero eso lo puedes simultanear con un trading más durante el día también durante la sesión del día hay diferentes estrategias cada uno la va encontrando según sus horarios su forma de ser etcétera muchas veces igual vas a empezar de una manera y al final vas a encontrar que lo que de verdad te gusta o puedes es esto o otro no todo el mundo es como si se le ha dado un Ferrari a todo el mundo no pues habrá gente que dirá pues mira para estar ahí preocupándome de si doy bien la curva o no prefiero otro coche por eso por eso por eso es lo mismo ¿tengo otra pregunta? ¿ha echado una azafata aquí? ¿cuándo tenemos que ir todas tan guapas y vosotros aquí nada? la azafata era yo pero han requerido a Jesús para una entrevista era yo la azafata no soy tan guapo pero bueno es lo que toca perdón has hablado antes de posiciones corta y larga al mismo tiempo ¿has utilizado coberturas? ¿has utilizado coberturas trabajando en la misma y algún ejemplito de cómo lo has hecho? un ejemplito es de que si tú en un momento dado te pones largo y el precio va en cuenta tuya pues puedes utilizar la técnica que se denomina hedging que es estar largo y corto en el mismo pub al mismo tiempo para defenderte ¿te lo permiten los brokers? uno como un stop cuidado tengo alumnos que han cometido ese error y llevan con stops de 500 pips y no se atreven todavía a soltar la operación como hay otra que se la está cubriendo no saben cuál de las dos quitar entonces entras en otra guerra que es ansiedad de qué hago con cada una de las posiciones lo tienes que tener muy claro el hedging o cobertura puede ser peor que no hacer si no tienes claro dónde vas a salir en cada momento dónde vas a salir nunca debes sustituir a un stop si era esa tu pregunta si, si, si y de posible manipulación aquí en estos mercados algún detallito en Forex prácticamente cero porque tienes tantísima 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 liquidez que es prácticamente las únicas manipulaciones que suele haber que suelen ser programadas son en los pares en los que esté relacionado el yen porque a veces hay intervenciones del banco de Japón ha habido 5 en la historia hace poco después de la crisis de Japón ¿perdón? bueno, pero eso fue hace muchos años ahora no tendría dinero para mover lo que me veo tenemos otra pregunta la metodología que tú comentas de divergencias en el Maritat me imagino que utilizas más Odenes Stop que Odenes Límites para entrada ¿no? sí es habitual las Odenes Stop ¿en el broker que trabajáis qué tipo de órdenes se posibilitan en el Fódex? puedes también tener o una Entry Stop Order o sea una Orden Stop para entrar al mercado o una Limit también una Entry Limit Order también y dependiendo de cuál puedes también tener pero los menos la mayoría de los brokers es Spot o sea los que son de Forex te van a permitir poner órdenes Stop y Limit sin ningún tipo de problema que te van a permitir